Acompáñenme al libro de Proverbios capítulo 15 Santo sea Jesús Gracias Proverbios capítulo 15 Vamos a leer unos cuantos versos bíblicos Vaya conmigo al verso 1 por favor Comparta Biblia con el que no tiene Gloria a Dios Cuando todos lo tengan pues me confirma con un amén Aquí falta Más la palabra áspera hace subir el furor La lengua de los sabios adornará la sabiduría Más la boca de los necios hablará Sendexa Sendexa, perdón Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Repita conmigo el verso 3 Los ojos de Jehová están en todo lugar Mirando a los malos y a los buenos Santo sea Jesús Levante su manito y dele gracia a Dios por la palabra Quiero decirle al sonidista que me gusta que suene No me gusta que baje Santo sea Jesús Hasta donde se pueda Ayúdenme ahí Porque el sonido está bueno Pero vi que bajaba Santo sea Jesús Me gusta potente Cuando se puede Cuando no se puede predicamos con lo que hay Mi alma lava las glorias de Dios Levante su manito hacia arriba Vamos a dar gracia a Dios por la palabra Santo sea Jesús Oh gloria al colder Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de Israel Dios de misericordia En esta noche Dios mío Estamos reunidos ante tu presencia Reconociendo que tú eres Dios Y que sin ti nada podemos hacer Vamos a predicar tu palabra en esta noche Dios del cielo Hágase tu voluntad en este lugar Trae los que han de ser salvos En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret El único poder autorizado a moverse en este lugar Es el poder de Dios Reprendo toda malicia del diablo En el nombre poderoso de Jesús Haz la manza Háblales enfermos Dios mío Libertar cautivos en esta noche Dios de misericordia En el nombre poderoso de Jesús Y como siempre Dios Si tú me usas te daré la gloria Y si no me usas como quieras te daré la gloria Porque la gloria siempre será tuya Señor Amén Puedes sentarse Dígale a su hermano que está a su lado Hay dos ojos Que te ven Hay dos ojos Que te ven Bendito ser condenos de Dios Ese es el tema En esta noche Sea Cristo glorificado Haz la manza Hemos leído la Biblia Mis amados Libro de Proverbio Capítulo 15 Cuando nosotros analizamos este libro Bendito ser con Dios de Dios Nosotros entendemos Nosotros entendemos Que comúnmente Un hombre que alcanzó Un hombre que alcanzó tanta sabiduría Que hoy en día Que todavía se habla De este personaje En la Biblia Una historia que quedó plasmada Alguien que aún la reina de Saba Tuvo que llegar hacia él Cuando escuchó la sabiduría De este personaje Conocido como Salomón Pero cuando hacemos un análisis Nos damos cuenta Que aunque este hombre Lo tuvo todo Tuvo riqueza De todo Pero llegó a la conclusión Que todo en la tierra Es vanidad Y aflicción De espíritu Bendito ser Collero Santo Ahora Cuando usted Haces un análisis Nos damos cuenta Mis amados Según el capítulo Que hemos dado De lectura Me impactó El verso 3 Del capítulo 15 Del libro de Proverbios Porque dice Que los ojos de Jehová Están Sobre la faz De la tierra Están mirando al huevo Mirando al malo Y mirando A todo el mundo Bendito ser Collero Santo O sea Que hay dos ojos Que están mirando Sobre la faz De la tierra Gloria al Collero Santo Vamos a esperar Que lo arregles ahí Porque así como Subiendo Se está dando Santo sea Jesús Sea Cristo Glorificado Hay dos ojos Que están Sobre la faz De la faz De la tierra Mirando A todo ser humano O sea Los que te quiero Han dicho Que estos son Los ojos De Dios Bendito ser Collero Santo Los ojos de Dios Te están mirando Amigo Donde quiera Que estés Y lo grande Del caso es Que Dios Está mirando Al bueno Está mirando Al malo Dios lo ve todo Bendito ser Collero Santo Y analizando Este pasaje Bíblico Me llama la atención Cuando nosotros Analizamos las escrituras En Génesis Que también Estuvimos hablando Anoche De Génesis Mira cuando Adán se esconde Que Dios le dice Donde tú estás No es porque Dios no sabía Donde estaba Adán Porque Dios Lo ve todo Nadie puede esconderse De la presencia De Dios Donde quiera que usted Se meta Los ojos de Jehová Lo están mirando El aplauso Y sus oídos Lo están escuchando Dios Le escucha Todo Y lo ve todo Santo sea Jesús Porque Aquí en la faz De la tierra Está bien Yo le estoy mirando A usted que está ahí Pero cuando usted Está en el secreto Yo no lo veo Pero Dios Lo ve en el secreto Donde quiera Que usted camine Donde quiera Que usted se meta Donde quiera Que usted vaya Dios lo está mirando Hay dos ejes Que lo está mirando Pero hay un gastón Importante Es que cada quien Tal de temprano Tendrá que dar cuenta Al Dios Todo es poderoso Bendito sea el poder De Dios Haz la banza Y cuando digo Que tendrás que dar cuenta Al Dios Todo es poderoso Haz la banza Hay un Dios Como decíamos anoche Que te vas a juzgar Según sean tus obras Adora mi alma A la gloria De Dios Y como es en tu obra Aquí en la faz De la tierra Bendito sea el poder Santo Porque la gente Usted le habla De Dios Hazle lucha Pero como que siempre Hacen caso mismo Bendito sea el poder Santo Haz la banza Donde quiera Que te oculte Donde quiera Que te meta Hay Dios Que está mirando Oiga Dios lo sabe Todo Y lo ves todo Y alma Laba la gloria De Dios Yo recuerdo En una ocasión Yo estaba orando En la iglesia Y cuando estaba orando En la iglesia Escuché la voz De Dios Que me dijo Quiero que escriba Esta cita bíblica Y se la lleve A fulano Estetal Bendito sea el poder Santo Agafré un papel A clavanza Escribí la cita bíblica Y fuiste a llevar A la persona La cual Dios Me dijo Y la cita bíblica Era esta No hay nada Escuito Que no salga A la luz Esa era La cita bíblica Pero de repente Yo le preguntaba Al Señor Cuando Él me dijo Que se le llevara Ese papel Digo Señor Y vende Voy a ver Esa persona Alabado Ser coño Este día A la persona Que Dios Me estaba mandando A llevar el papel Era una persona Que había conocido A Cristo Se había apartado De Cristo A clavanza Y estaba haciendo Y deshaciendo Mi alma Lava la gloria De Dios Y yo cumplí Con ella Lleva el papel Algo importante Mis amados Es que mientras Yo estaba orando Escribí el texto bíblico Yo le preguntaba Señor ¿Dónde lo voy a ver? Y cuando salí De la iglesia Que estaba retirando En horas de la tarde A clavanza Como a dos esquinas Me encontré Con la persona Y le pasé El papelito Le dije Mira ¿Quieres que leas esto? Cuando llegues a tu casa A clavanza Léete ese papel Alabar ser con Dios de Dios El papel decía No hay nada oculto Que no salga a la luz Santo Sea que sea Pero ¿sabes algo? Mis amados A clavanza Yo cumplí con entregarle el papel ¿Sabes? Cuando yo me volví a ver Con esa persona Casi 20 años después A clavanza Vine a ver Esa persona Adora mi alma La gloria te dio ¿Y sabes dónde vino a verlo? En la cárcel de la victoria Adora mi alma La gloria te dio San Cristo glorificado Estaba predicando en la cárcel Y cuando Dios terminé De predicar Que salí Que venía saliendo A clavanza Terminé de predicar El mensaje Esa persona Se acercó Hacia mí Y me dijo Yo no sé si usted recuerda En una ocasión En tal barrio Que usted me entregó Un papelito A clavanza Yo le dije Sí, yo lo recuerdo A que lucha Y también recordé En ese mismo entanto Lo que Dios me mandó Escribir en el papelito En el papelito El texto bíblico Que estaba Era No hay nada oculto Que no salga a la luz ¿Sabes qué me confesó Esa persona Aun dentro de la cárcel Mire hermano Cuando yo leí ese papel Mi corazón Comenzó a palpitar A clavanza Porque una noche antes Yo había matado A un hombre Y nadie me había visto Alabado ser Coyeros de Dios Y yo le dije Cuidado si el Señor Se lo reveló A fulano Es de cara En poca palabra Él pensó Que Dios Me lo había revelado A que lucha Y él dice Que él se asustó Porque la persona Era un descarriado Mi alma Alaba la gloria De Dios A clavanza Pero ¿sabe algo Mis amados? Él no cayó preso Por ese muerto Él siguió delintiendo Siguió haciendo Y deshaciendo A clavanza Esa persona Estaba involucrada En asaltos Nuevo atraco Clive Alabado ser Coyeros de Dios Y él cayó preso Por otro muerto Cayó preso Por atraco Y muerte El cual está condenado A treinta años De prisión A ver a mi alma A la gloria De Dios Y cuando él me dio En las cárcel Él recordó Eso Y me dijo ¿Sabe algo Hermano? Que entendí Que cuando usted Me entregó Ese papel Yo entendí Que Dios Me estaba hablando Para que yo Dejara de hacer Lo que estaba haciendo Para que yo Me venga a este lugar A clavanza Que yo estaba mirando De lo que tú Estabas haciendo Venle al Cordero Si yo me hubiese Arrepentido Quizás él envía Que me estuviera Condenado En este lugar Porque hay un Dios Que le dé todo Bendito es el Cordero Santo Los dejes de ti Están sobre las patas De la tierra Y bendeciera Que te oculte Dios te ver Y todo lo que haga A la escondida Dios lo está mirando A ver a mi alma A la gloria A este Dios A clavanza Pero hay algo Que yo quiero Que tú entiendas Ese Dios Que todo lo sabe Que todo lo ve Todavía te ve Delinquiendo Todavía te ve Haciendo cosas malas Algo que me gusta De ese Dios Que cuando tú Vienes a él Él me te echa en cara Le da lo que tú has hecho Santo sea Jesús Si no El pastor El pastor te está mirando Los ojos de los hermanos Te está mirando Alabados El Cordero de Dios Hazle lucha Pero él Mientras está En la iglesia Sea Cristo glorificado Hazle lucha Pero sabe algo Esta noche Y esta noche Haz la noche Haz la avanza De esos ojos Que están en todos los lados Están viendo en todos los lados Hay algo que yo quiero que usted entienda Aunque Dios esté mirando Y lo esté mirando todo Pero ese Dios Pero ese Dios No se manifieste en todos los lugares Aunque vea todo en todos los lugares Ahora vialba la gloria de Dios Si la humanidad entendiera Acabanzar Rápidamente Se acercara al Cristo de la gloria Ahora vialba la gloria de Dios Porque es que el único que puede cambiar La mente del ser humano Se llama Jesús de Nazaret Y es que cuando Cristo llega Todo cambia Las cosas son diferentes Ahora vialba la gloria de Dios Dios vino a hablarle a alguien En este sector Aclabanza Tanto que le ha hablado Alabado es el Cordero de Dios Dios siempre habla a sus hijos Dios siempre habla al ser humano Mi alma vialba la gloria de Dios Dios no quiere muchas cosas de ti amigo Él te dice Sobre todas cosas guardadas Guarda tu corazón Solo mi alma lava la gloria de Dios Y otra cosa El corazón es engañoso Porque cuando te analizas Las palabras de Dios En el libro de Samuel Algo que me impresiona mis amados Aclabanza Inmediatamente Cuando Samuel Unió su cuerno de aceite Para ir donde Isaías Aclabanza Que Dios lo había enviado Eso es cuando se iba a unir A David Inmediatamente Cuando Samuel llegó De repente ¿A quién fue que Dios? Pues al hermano A Elías ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando lo iba a huir No mire su estatura Ni su parecer Porque Dios lo desecho Porque el hombre Mira lo que está delante Mas Dios Va ves el corazón O sea Dios lo ve todo El hombre puede ver lo que está delante Dios ve lo profundo Adora mi alma Las glorias de Dios Dios lo conoce todo Dios lo sabe todo Y que muere Es el que ve tu corazón Y conoce tu corazón En esta noche Te llama amigo Para que te entregue a él Adora mi alma Las glorias de Dios Es necesario Es necesario Que recapacite Es necesario Que reflexione Alabanza ¿Sabe algo mis amados? Este es el vino Que está aquí Si yo no hubiese abierto Mi corazón Y me hubiese entregado Al Señor Que no estuvieras aquí Predicando Gloria al Señor Pero Dios No llega antes Ni después Si no justo a tiempo En el momento preciso Bendito ser Coderos de Dios Y hay algo Que yo quiero que entienda La iglesia La guerra En estos últimos tiempos Que se ha aumentado Porque a la iglesia Le queda poco tiempo En la paz de la tierra Pero hay algo Preocupante A mi me preocupa Yo no sé a usted Gloria a Dios Es que Esta guerra En el mundo espiritual Está afectando Tanto Que el que no Tenga fundamento El que no esté Bien fundamentado Sobre las rocas No va a poder Soportar Porque estamos viviendo El último tiempo Anda rabasón La tía El último tiempo No es tiempo De chencha Es tiempo De buscar a Dios Es tiempo De estar metido A clavar Es tiempo De apartarse A sola Para con Dios Es tiempo De tener Una relación Personal Con Dios A clavar Porque el tiempo Se está Acabando Ahora mi alma Las glórias De Dios De Dios Y hay algo Que yo quiero Que usted Entienda Escuchen bien Los hombres De Dios La mujer La mujer es de Dios Que a veces Se pregunta ¿Por qué Tanta batalla? Si predisco Tengo guerra Si me meto Con Dios Tengo guerra Si salgo A hacer las obras Tengo guerra Cuando cojo Un propósito La guerra Se hace más fuerte Cuando quiero Acercarme Más a Dios La guerra Se hace más fuerte Obvio Claro Que mientras más Quieras Acercarme A Dios La guerra Se hace más fuerte Mientras más Agrade a Dios La guerra Se hace más fuerte Mientras más Quieras Guardarte Para Dios La guerra Se hace más fuerte Pero Dios Está mirando Tu sacrificio Dios está mirando Tu obediencia Si es que hay Y está mirando También Tu desobediencia Si es que hay Desobediencia Porque Dios Lo ve todo Yo me hago Una pregunta ¿Por qué Satanás Se presenta Ante Dios Para acusar Ajo No había Más hombre De Dios En la tierra Que no sea Ajo Gloria a Dios No había Más hombre De Dios Había Más hombre De Dios En la tierra Santo sea Jesús Pero ¿Por qué Conjo? ¿Cuál era La cualidad Dejo? La característica Dejo Hombre justo Perfecto Íntegro Temeroso Y apartados Del mal Aclabanza Cuando eres Íntegro Cuando eres Tepo Temeroso Ante Dios Ante Dios Eso Dios Lo ve Pero también El esmenido Lo ve Y trata Mis amados De hacerte La guerra Santo sea Jesús Trata de hacerte La guerra Pero el hombre De Dios Que conoce A Dios Que sabe Para qué Fue llamado En medio De la batalla Ahí se levanta Como guerrero Adora mi alma Las glorias De Dios Sea Cristo Glorificado Aclabanza Ahí trata De agradar A Dios En medio De la guerra En medio De la batalla Trata de hacer La voluntad De Dios Y eso También Dios Los ve Bendito Ser Coñero Santo Aclabanza No estamos Llamados Para rendirnos Aclabanza Hay que seguir Haciendo la obra Usted va y predica Las palabras Aclabanza Pero cada quien Tendrá que dar cuenta A Dios Tanto temprano Cada quien Tendrá que dar cuenta A Dios Hay un Dios Que todos lo sabe Hay un Dios Que todos lo ve Los ojos de Dios Están sobre la paz De la tierra Santo sea Jesús Sea Cristo Glorificado Los ojos de Dios Están sobre la paz De la tierra Aclabanza Dios Da oportunidad Al ser humano Da oportunidad Usted tiene que aprovecharla Aclabanza Ese Dios Que lo ve todo Ese Dios Que lo sabe todo Que fue lo que Él me dijo A los samaritán Los ojos de Dios Estaban viendo Lo que la samaritán Estaba haciendo Cinco maridos Habías tenido Y el que actualmente Tenía No era su marido Santo sea Jesús Ella se sorprendió Cuando Jesús Le reveló este misterio Cuando Jesús Sacó esto a la luz Porque quizás Ella decía Aclabanza Pero ¿Cómo saber Toda esta cosa? Hazle y lucha Es que Dios Lo sabe todo Amigos Alabados Él con Dios De Dios Y ese Dios Que lo sabe todo No dará por inocente Al culpable Mi alma Mi alma lava La gloria De Dios Ese Dios Que lo sabe todo Aclabanza Conoce Cuando tú Te levantes En el secreto Cuando tú Quieres buscar De Dios De Dios Cuando la guerra Se hace fuerte Cuando la batalla Se hace fuerte Y el vez que tú No retrocede Aquí no hay Retrosexo Adora mi alma La gloria De Dios Si algo se ha levantado Hay un Dios Que lo está mirando Hay un Dios Que te conoce Urracato Le avanzó Katamajaya Santo sea Jesús Hay un Dios Amigo Este tema Es más por ti Los ojos de Dios Te están mirando Los ojos de Dios Que ven lo bueno Y que ven lo malo Los ojos de Dios Están mirando a aquel Que cuando se le brinda A Cristo Dice que no Los ojos de Dios Están mirando A aquel Santo sea Jesús Que le están poniendo Cualidades Condiciones Requisitos A Dios La gloria Los ojos de Dios Están mirando A aquellos amigos Que dicen Cuando Dios me toque Yo vengo a Él Cuando Dios me llame Yo me arrepiento Y me convierto Y como tú crees Que Dios te llama ¿Cómo es que tú crees Que Él te vas a llamar? ¿Cómo es que tú crees Que Él te vas a tocar? Cuando alguien Te está predicando Dios te está hablando Aclabanza Cuando un predicador Te hace llamado Dios te está hablando Dios te está llamando Mi alma lava las glorias de Dios Y a Cristo glorificado Es necesario que entienda esto Aclabanza Pero escúcheme bien Varón de Dios Mujer de Dios Usted que ha sido llamado Aclabanza En estos tiempos Que hay tantas guerras Que hay tantas batallas Aclabanza Dios está buscando Un guerrero Una guerrera Alguien que se levante Para predicar En medio de estos tiempos Cuando la guerra aumenta Aclabanza Oh, loyal cordero santo Oh, hazle lucha Dios quiere a alguien Que ame Que tenga pasión Por las armas Que se lancia De la calle A predicar el evangelio A llegar el evangelio Cuando llegó la pandemia Muchos de los evangelistas Que eran de púlpitos De micrófono Escasearon Escasearon mucho Yo no sé ¿Pan qué se metieron? Santos Y a Jesús Cuando no se podían Abrir la iglesia Yo le dije a Dios La iglesia está encerrada Pero la calle No está cerrada Aclabanza Compré una bocina Aquí son testigos Que aquí llegaban Y varias veces En plena pandemia Cuando la iglesia Estaba encerrada Porque el que fue llamado Para esto Fue llamado Para esto Aclabanza Usted lo ve esta noche Yo estoy predicando Y hay una guerra Y hay una batalla Pero yo sé Que ni esta batalla Dios está aquí Yo sé que todo es normal Yo sé quién es mi Dios Y yo sé quién se puede Usar el diablo Y Dios Abaceta Libacumarabacaya Alabado Estén con los santos Yo sé que Dios Estás aquí Adora mi alma Las glorias de Dios Aclabanza Por la gente Y yo sé que Dios Y yo sé quién es mi Dios F French Re sul I I I You ¡Suscríbete al canal! 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 la gente puede entender que le enviaste a una misión hay gente que está sentada, va a ser impactada, gente que está parada, va a ser impactada también, va a recibir un impacto le enviaste a una misión que está desv tuvo que venirse a un sistema nervioso se r delivered y no remade asistente Llegar, 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 cuidar, 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 cuidar. Están aquí. Llegar, llegar, llegar. Llegar, llegar. Llegar, agárralo por allá también. Llegar, llegar, llegar. Se vio que es cierto, Dios. Agárralo por allá también. Llegar, llegar, llegar. Yo sé quién es Dios. Estoy con tú. Estoy aquí. Ahí está. 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 Llegar. Ellos saben lo que están haciendo. Llegar, llegar. No se trata de la boca. Te levanten de ahí del destino. Yo vio que es cierto, Dios. No se trata de la boca. Ahí está. Ahí está. Agárralo. Ahí está. Lo que es cierto. Llegar, llegar. Están haciendo un trabajo. Y vio que es cierto, Dios. Agárralo por allá. No hacerlo. Ellos saben lo que están haciendo. Allí están aquí. Póngase de pie todo el que está sentado. Los ojos de Dios te ven, hay dos ojos que te ven, no son los ojos míos, son los ojos de Dios. Estás mirando lo que tú estás haciendo, pero también te esperando que tú vengas a Él para perdonarte, que te rinda a Él, San Camán de Oliva. Dios va, trae esta noche los que han de ser salvos. Hay gente aquí que necesita un 9-11, rápido, rápido, descarriado, descarriada, rápido, rinda hacia Dios. Uf, creo que fue ayer, tembló de tierra. Cuatro puntos. Se está preparando algo. Le dije que la mano de Dios va, va a toque esta tierra. El pecado ha subido a la presencia de Dios. La gente se resiste. Uf, vayan sacando oliva. Pero Dios es Dios. Sigue. Sigue que tú crees que va caminando. Por caminos que te llevan a la vida. Y ese camino te conduce hasta la muerte. El camino que tú crees que es derecho. Ángale, andé, remenso. Dios es Dios. Pero en esta actividad, Dios va a traer lo que han de ser salvos. En esta noche, yo he predicado hasta aquí. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Y voy a hacer un llamado. Los amigos, no le cojan a Dios. Que los ojos de Dios te ven. Hay una oportunidad para ti esta noche. Y si tú la quieres aprovechar, ven hacia adelante.